En este momento, la final es Millonarios Águilas. Pero como usted viene a creer a la tercera fecha, bienvenido de Montese a The Killer Pass. Yo la verdad, créanme que no creo en usted. Las pocas veces creo en usted, para hacerle muy sencillo. Que hasta se abrazan y eso tampoco es penal. Asumo que estoy compartiendo sed con gente inteligente. Asumo. Cuando dice Águilas en Medellín, en Medellín, favorito Medellín. Pero si uno dice que favorito Águilas contra Pasto, dice, ah, papita Paloro. Que Águilas pierda los tres partes de familia, es totalmente viable. El grupo está liquidado, lo hubiésemos dicho. Gracias, papá. Lo hubiésemos dicho, no lo decimos porque es Águilas. Y está quizás esperando que quizás no. Ustedes están dudando, ustedes están dudando así. ¡Decílo! Están dudando. No puede ser que sos tan verdadero. No, no. O sea que vos, ¿qué es que estás sentenciado? No, no. No, no. No, es que usted lo ponen dudando. 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 Genera envidia. Hombre, sí, genera envidia. Genera envidia, sí o no. A mí, me decimos que quisiera que Junior jugara así, pero no juega. Portugal necesita que Cristiano Ronaldo necesitan. De por Dios te lo pido, bajas a fondo. Los argentinos dicen, a mí lo mufa. Y al papurri lo agarró la policía. Anda en pantaloneta en Doha, eso está prohibido. ¿Cómo te dices aquel árbitro? Ay, Dios mío. ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? Ay, no, este señor es un infiltrado. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sé que me he extrañado acá porque acá se dice cualquier cosa desde que yo no estoy. Alemán, te fuiste a hacer domicilio a Catarra. Ya, ve, a ver. Increíble, increíble. Y para atrás de las dos, mire cómo estaba dormido yendo para allá. Mire, mire el cabezazo ahí. Para las ojeras. Para el otro lado. Qué lindo que es viernes, viernes, que te quiero viernes. Bienvenidos al show de Saque Largo Divino. La verdad, mi producción trabaja incansablemente desde las 5 de la mañana para que todo salga perfectamente bien aquí en Saque Largo. Qué lindo que es ver el resumen de la semana. Qué lindo ver a Papurri llorar. A Eduardo enojarse porque su equipo del alma. No, 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 que todavía tiene. A ver, vamos a ver. Bienvenidos al show de Saque Largo. Qué bueno tenerlo con nosotros. Hay viernes que te quiero viernes. Y mire, no más. Vea cuando, les digo ya, vea lo que hace falta. No, 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 esto es una cosa loca. ¡Un día! Digo una cosa, cuando uno dice hace falta un día para el Mundial, uno empieza a decir, ¿te acordás cuando terminó Rusia 2018? Yo te decía, faltan cuatro años, cuatro años. Queda un día, un día, 18 horas, 56 minutos y 52 segundos para que arranque el Mundial de Qatar 2022. Qué cosa linda. Y además yo les voy a mandar un mensaje, pero divino. Póngalo, póngalo. Esto es lo más lindo que hay. Esto es lo más lindo que hay. Póngalo. Porque Winner es Mundial. Póngalo. Hágame el favor. Sí, está amable. Gracias, mi producción. Gracias. Ahí está. Estén con un mensaje hermoso. Ahora, cuando el planeta habla un solo idioma, Winner es Mundial, JJ. Sí, señor. Winner es Mundial. Cuando el planeta habla un solo idioma, Winner es Mundial. Más cubrimiento, más análisis, más Qatar. Vívelo desde el 14 de noviembre al 18 de diciembre, única y exclusivamente por WinSport y WinSportMás. Señoras y señores, bienvenidos al show de la tarde. ¿Qué? El 15. El 15. Pero nosotros arrancamos el 14. Es que el 14 mandamos para un infiltrado que lo sacó la policía en estos días de la calle. Sí. Él estuvo el 14 ahí. Ah, bueno. Entonces decimos que el 14. Ah, bueno. Señoras y señores, muy bien. Bienvenidos al show de la tarde. Hoy vamos a estar con nuestros compañeros en Neiva porque tenemos la gran final, la gran final del torneo de ascenso. Vamos a tener también el Mundial, vamos a tener el Vapurria, vamos a tener invitados, vamos a tener gente espectacular. Además tenemos un fixture que vamos a sacar aquí en Saquel Argo. Ahora, ustedes y nosotros, vamos a elegir la final del Mundial Qatar 2022. Uy, qué lindo. Entre todos. Qué lindo. Entre todos. Qué lindo. ¿Listo? Para hacerlo un poquito dinámico, pero también quiero que la gente participe, quiero que la gente me escriba en el numeral Saquel Argovin y me mande audios. Ayer más de 480 audios. Qué locura. La gente impresionantemente pegada con el programa. 302-20-56-38. 302-20-56-38. Entonces, para que ustedes puedan participar, nosotros tenemos que hacerlo dinámico. Las primeras rondas las vamos a elegir aquí, pero a partir de cuarto de final, ¿cierto? A partir de cuarto de final voy a dejar que la gente empiece a participar. Eso sí, tienen que escribir rápido y mandar el audio rápido para que ustedes puedan participar. ¿Listo? Por eso, ustedes cuentan como un voto. Aquí yo tengo panelistas y le voy a pedir a mi producción que me ponga un trino y que me ponga un audio. ¿Listo? 302-20-56-38. Yo les voy a decir, cuando empecemos a elegir las llaves en cuartos de final, voy a preguntar. Ejemplo, la llave juega España-Brasil. ¿Quién gana? Ustedes escriben. Brasil. Está bueno. O manda un audio. España, pero rápido, rápido. ¿Para qué? Para que mi producción la coja, la grabe, la monte y yo la pongo aquí. Y cuentan como un voto. ¿Listo? Tienen que estar pendientes. Vamos a hacer el fixture del mundial. Vamos a ver cuál será la final. Saque largo. Y lo vamos a hacer incluyente con ustedes, participando porque este programa lo hacemos divino para ustedes. Único y exclusivamente. Ahí están todos. J.J. Luquin. Bienvenido a Saque Largo, caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Matador? Me voy a poner las gafas porque voy a leer un análisis que dice, mire, que no me tiré. ¿Esta es mi letra? No es letra de médico, sino de enfermo. Epa. A ver. Mire, la... La ingles se junta. No, 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 hombre, no, hombre. En promedio de edad de los técnicos que dirigen el mundial, a propósito de ayer, que tanto criticaron al bolillo y que porque llevan técnicos... Sí. ¿Saben cuál es el promedio de edad de los técnicos del mundial? Déjeme, yo pregunto. ¿Cuál cree? Bombar, un número. 60 años. 60. 55. 55. Diga usted el número. Un número cualquiera. 65 en promedio de edad. Epa, ¿en serio? No, 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 ese no es el promedio. ¿Saben cómo se saca el promedio? Se suman todas las edades y se divide por 32. ¿Cuánto le dio? Se van a sorprender. El promedio de edad de los técnicos del mundial es 47.5 años. 47.5 años. ¿Quién es el más joven? El más joven es Scaloni. Ok. El más joven es Scaloni, que tiene 44. ¿Y el más veterano, Bangal? El más veterano es Bangal, que tiene 71. Ha tensado, ha tensado, porque acaba de llegar información importante para poderla dilucidar con ustedes en este momento, en saque largo. Vamos a ponerlo inmediatamente en pantalla. A ver, muchachos. Vamos, porque me llega información exclusiva, tengo que parar un poquito el saludo y vamos a contarle a la gente, porque ha salido el comunicado donde lo tengo, muchachos. A propósito de técnicos, ahí en la pantalla. ¿Aquí? A ver, póngamelo, póngamelo y lo leemos aquí rápidamente. A ver, aquí, 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 listo, ya lo leo. A ver, bien. Comunicado de prensa, Barranquilla, 18 de noviembre del 2022. El CDP, Junior FC, da la bienvenida al nuevo director técnico de la institución Arturo Reyes Montero. Juego conmigo, como lo quiero, Arturito. Además que besa que largo todos los días, ¿no? ¿Ah, sí? Quien asume las riendas del conjunto rojiblanco. El profesor Reyes lo acompañan Luis Arnei Melo, asistente técnico, y John Percy Moncada, preparador físico. Arturo Reyes nació en Santa Marta, bla, 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 bueno, ta, 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 ha jugado en tal parte. Dirigió la selección Colombia Sub-20, y el año anterior dirigió el equipo profesional de Junior. Y además sabemos que hace poco fue director técnico de Barranquilla Fútbol Club. Así que hacíamos un alto en el camino, un entre comillas, para dar esta información importante que acaba de salir calientica. Recién salida del horno Arturo Reyes, como lo dijo José Hugo Illera, nuevo técnico de Junior de Barranquilla. Don Pablito Ríos González, bienvenido a Saquerario, ¿cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Matador, bien o no. Lo voy haciendo el de Colombia en 53. No, no, la edad de Arturo, 53. Eso era lo que estaba revisando porque estábamos hablando de ese tema con lo que trajo JJ. Mensaje para usted de un televidente de ayer, ¿se acuerda? Supía, Pía Rizaralda. Ah, sí. Me escribió un televidente, no lo alcancé a leer ayer. Eso. Pero para que vea que la gente nos ve desde todos los rincones de Colombia. Me escribió Sebastián López y me dijo, a Pía Rizaralda. Ok. Queda cerca a la Virginia. ¡Epa! Sí, claro. Entonces está Pía y también está Supía. Le mando un abrazo a toda la gente de Apía, Rizaralda. Le mandamos un fuerte abrazo. Y a los de Supía también. Y a los de la Virginia, Caldas, ahí hace poquito los de la Virginia, el año pasado sufrieron un terrible momento con esto de los aguaceros. Y bueno, en nuestra empresa de caballos hicimos un poquito ahí una labor social para poder mandar unos recursos a la gente de la Virginia, Caldas, que sufrió por el invierno pasado. Y los que están sufriendo en este invierno, ay, por Dios, Dios mío. Vamos a grabar, páralos y protégelos. Gracias, Pablito, por la información. A Pía, no lo conocía, no lo tenía en mi mente. ¡Bombardero! Me encanta verlo, me encanta saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué camiseta? Hoy le metió la malla eso. No, ¿qué camiseta metió la malla? Lo difícil que es combinar ese color. Y mire, zapatos en la chaqueta y en la camiseta tiene ese color específico. Y lo agarré así simplemente de emoción. ¡Qué leitación es bomba! ¡Qué zapato le metiste ahí! No fue que la pinta ya la tenía desde ayer, no. A veces lo hago, sí. Hoy sí fue simplemente así. Pero no lo se desinvolvió en todo eso. Además, vea, Orman, Orman, el Juanete y toda la cosa. Con ese Juanete... ¿Qué? Ese Juanete tiene 197 goles. Ahí no sabés dónde lo es. Con este dice 100. Con la derecha dice 100. Ah, 100. Con la derecha dice 100. No, ese es histórico, ese Juanete es histórico. ¿Y con la cabeza cuánto sí? Sí, cinco, cinco. Bombardero, ¿por qué la gente decía que usted tenía seis dedos en un pie? No, tengo dos dedos chiquitos, son igualitos. Ah, pero son cinco. Sí, son cinco. Parece que... Es que con razón le pega así es duro, porque tiene seis dedos. ¿Qué tiene que ver un dedo más? Claro, cuando me quitaba los zapatos hay un dedo que no se veía. Ah, ya. Esa es herencia, porque mi mamá lo tiene, mi hermana lo tiene y mi hermano también lo tiene. Eran los chismes de nuestra época. Sí. En esta época el chisme es el tatuaje nuevo, el... Yo solo sé que de valenciano decían, no lo dejen voltear, no lo dejen voltear, no lo dejen voltear, y lo dejaban voltear. Venga. Uno se ponía las chancletas a esa playera. Sí, sí, sí. Ahora cambió, ahora las chancletas son forradas. ¿Y Humberto bien? Excelente. Al peluche. Sí, sorprendido, no con el nombramiento de Arturo Reyes, sino cuánto va a durar. Le aseguro que dura un poquito más que Julio de Sino, porque... ¿Eres de...? Pero venga, Arturo viene de durar en su última etapa en Junior, ¿cuánto? ¿Lo mismo? ¿Como dos meses? Sí, exactamente. No, 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 no. Claro. No, Arturo no duró dos meses. Cuando sale Amaranto, ponen Arturo. No, dos meses no duró. Porque no fue como... Agarró, agarró... Arturo, no... Sí, o sea, no clasificó. No, duró lo que le duró el torneo hasta el final. Claro, la fecha es que le duró el final. Cuatro meses. Cuatro meses, sí. Cuatro meses. Tres, cuatro meses. Cuatro meses, cuatro meses. Pero hasta el final. Pero él es de Don Fua. Pero estuvo hasta el final. Él es de Don Fua. No, él es de... de Arturo Char. Pero es de Don Fua. Él es de Arturo, es el rey Arturo. Bien, voy a saludar entonces a mis compañeros en Neiva, porque después de... Tremendo video, los muchachos los incluyeron en el resumen de la semana, quiero decirle. A Parrita y a Daniela Caro. Cabeciendo. Meciendo cabezazo y tal aquí, aquí, aquí abajo, aquí, atrás. Bien, Dani Caro. Y Parrita, ¿cómo me le va, señor? Bienvenidos al show de Saquel Argo. Ustedes están en la previa de la final, final del fútbol de ascenso en Colombia. Nuevamente, después de tres días, se jugará el partido en este mismo estadio entre el Atlético Huila y el Boyacá Chico. Chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Juli, qué gusto saludarte también a Carlos Parra y, por supuesto, a los televidentes que nos acompañan a esta hora en Saquel Argo. La verdad, hoy el clima está hostil, está hostil, la verdad. 34 grados centígrados, la sensación térmica. Así que estamos aquí sudando, menos mal, el planito está abierto porque estamos un poquito acalorados. Carlos Parra, ¿cómo está? Hola, señorita Daniela, compañeros, cordial saludo para todos ustedes y para los televidentes. Desde ya estamos palpitando esta gran final entre el conjunto de Atlético Huila y el plantel de Boyacá. Chicos, ya instalados en el Guillermo Plaza Salsit, dispuestos a contestar absolutamente todas las preguntas que tengan para hacernos. Un comentario con respecto a la pinta del bomber. ¿Ustedes recuerdan esos muchachos que bailaban tectónic? Sí. El bomber está metido en una cápsula de tiempo y está ahí. Le metió a eso. Antes de empezar a hacer todas las preguntas. No sé qué música es. Antes de hacer las preguntas para todo lo que conviene con el partido de la final del día de hoy, chicos, déjenme saludar al creero Tabuena en Medellín, Antioquia, representada por Sheila Pierina García. Michelle, te quiero, Michelle. Ay, ¿qué pasó? Si me la tenían ahí. La espantaste, matador. Ah, pero es un problema técnico. ¿Se da cuenta? No le puedo decir que era Tabuena de la familia de ella. Se han dejado de venir a Neiva y ya vienen caminos. Bueno, chicos, ahora sí, venga. Probable 11, probable 11, o lo tienen confirmado ya. Tírenme esa primero. Tírenme esa primero, chicos. Bueno, probable 11 del Atlético Huila, como no va a contar con Sebastián Hernández, que, infortunadamente, no pudo recuperarse después de esa lesión en el cuadricep izquierdo. De hecho, ayer hablábamos con Andrés Amaya en Wisman Noticias Noche y nos decía que él habló con el grupo. Hago referencia a Sebastián. Habló con el grupo y les dijo, muchachos, este partido, o sea, el partido de vuelta del torneo Betplay 2022-2, ese es el último, es el todo por en nada. Y si perdemos, pues no pasa nada si me lesiono, tengo para recuperarme. Así que hasta ahí le dio a Sebastián Hernández que, infortunadamente, por lo menos para este compromiso de la gran final, Ida no va a poder estar. Ni siquiera hizo trabajo con los compañeros, ni trabajo diferenciado. Es más, no estuvo en convocatoria, no está en convocatoria. La alineación confirmada 100% planilla de mayor no está. Pero sería el mismo 11 que conformó el profesor Clavioto después de la lesión de Sebastián Hernández. Eso quiere decir que Dávalos estaría acompañando a Gustavo Britos en el frente de ataque y haría un 4-4-2. De esta forma sería esa titular del conjunto PITA que hemos conocido en compromisos en los que oficia aquí como local y en donde no ha estado Sebastián Hernández. Porque cuando está Sebastián, cambia el módulo a un 4-2-3-1, que eso le permite a Andrés Amaya tener mucha más solvencia en materia de ataque. No tiene que preocuparse tanto por defender y tampoco por convertirse en esa conexión en el medio campo. Así que hoy por lo menos va a cambiar un poquito el rol de Andrés Amaya, que es el gran referente del Atlético Huila. Bueno, y el plantel de Tunja, sin nada de hermetismo, hoy en horas de la mañana en la emisión central de Win Noticias, el profesor Mario García repetir la nómina que jugó en el Estadio La Independencia, la final de ida y de igual manera repetir la nómina que jugó en el Guillermo Plaza Sarsid. Sí, tres partidos consecutivos con la misma nómina. Casi que Boyacá, chico, durante la temporada su once salía de memoria, Julián, y lo va a volver a hacer. Eso sí indicó que tal vez va a haber un módulo táctico distinto, que va a reducirle espacios al conjunto de Atlético Huila, que tal vez se puede replegar un poco más y tratar de buscar una transición rápida con hombres rápidos como Wilgar Cruz y el mismo Romir Balanda. Perfecto. Oiga, les digo una cosa, chicos. Qué trofeo divino ese, ¿ah? El trofeo, el diseño del trofeo es hermoso. Sí. Sí. Ojo que Wilgar. Ocho kilogramos de peso, Julián. ¿Cuánto? Ocho. Ocho. Ocho kilogramos. Ocho kilogramos de peso. Déjeme ahora sí saludar al criador Otabuena porque hace presencia desde la ciudad de Medellín, doña Sheila Pierina García, representante del criador Otabuena. Bienvenida, Sheila, sabes lo que te quiero, sabes lo que yo te llevo en mi corazón. ¿Cómo le va? Bienvenida a Saque Largo. Matador, muchísimas gracias, sabes que te queremos bastante a usted, a JJ, lo quiero mucho. Así a veces se le estalle por allá a la perfa, al bombar lo abramos todos, al monstruo no lo queremos mucho, pero bueno, bienvenido siempre también. Yo tampoco. ¿Qué más podemos hacer? A Parrita, a Dani, a todos. ¿Qué tal lo que me quieres? Arturo Reyes, técnico del Junior, yo sé que estamos hablando de la final del torneo, pero no sé, a ver, o sea, dijeron en el comunicado cuando despiden a Julio que van a enfatizar mucho el trabajo en categorías menores, o sea, en divisiones, no sé qué, y Arturo sacó a uno de los muchachos llorando cuando dirigió al Junior, ¿se acuerdan ese manejo que le dio tan fatal? Ojalá haya mejorado y ojalá le vaya bien a Junior y sea el técnico que Junior merece y necesita porque Junior necesita volver a su grandeza y yo lo quiero volver a ver en finales y campeón al equipo de Cuba. Pero Chayla, entre otras cosas, y vamos a hablar del torneo, pero entre otras cosas, Arturo Reyes ha sido un tremendo formador de jugadores para Junior desde el trabajo de Barranquilla Fútbol Club, o sea, él sí es un formador de jugadores. Que haya sacado un jugador a los 20 minutos en un primer tiempo, creo que a todos los técnicos en algún momento les toca hacer eso. Y lo que pasa es que como es un pelado, pues más se nota, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que hay que buscar en realidad, lo que hay que buscar es cuántos jugadores ha sacado Arturo Reyes para el equipo profesional de Junior. Del Mundial de Polonia, ¿cuántos jugadores de ese sub-20 en el que yo estuve, cuántos jugadores realmente hoy por hoy ya están dando frutos? No, no, yo hablo... No metan a Carlos Cuesta porque no fue de él, ya venía en el proceso. No, no, yo hablo... Pero es que en el proceso de un técnico sub-20, pues agarra el de sub-15 y el de sub-17. Yo hablo es de Junior, de Junior en propiedad, no hablo de la selección sub-20, porque la selección sub-20 viene... Le doy uno, uno solo, Luis Díaz. Luis Díaz, o sea, de él, de él como tal, no es de... Él lo sacó de Barranquilla, él lo tuvo en Barranquilla y se lo entregó al Junior así, no, 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 vamos a ser claros, el pocillo Díaz es el que lo convoca a la selección de indígenas, vamos a ser claros, sí, claro, no, 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 la selección de... Arturo Reyes, como técnico del Barranquilla Fútbol Club, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Lo que, lo que... Lo trabajó en Barranquilla y se lo entregó al Junior, así, tome, ahí se los dejo. Vamos a ver, vamos a ver si se lo explico más claro. Barranquilla tiene divisiones menores, Junior tiene divisiones menores, ¿sí o no? Sí. Que es la polémica que hay o la problemática que hay, tiene divisiones menores, Barranquilla tiene desde la... Barranquilla no son las divisiones menores de Junior. No, no, no son. Pero puede echar mano de ahí Junior. A ver, Barranquilla es un... Es una filial. Es un poco de presunto de Junior. Claro, sí, a lo que... Tienen un convenio, ellos tienen un convenio. A lo que yo me refiero es lo siguiente, el jugador del Barranquilla que viene de la sub-15, llega a la sub-20 y de la sub-20 pasa al equipo profesional y se consolida. A ver, Luis Díaz, Guajiro, no hace divisiones menores con Junior. Oye, pero Bómbar, a ver, lo tuvo en Barranquilla en la torno de la B, lo formó, le enseñó un par de cosas y le dijo a Junior, tome que este pelado puede ser. Es como que usted me diga que Baca y Teo son formados en el Barranquilla, o sea, en el Junior, en divisiones menores. No, Teo debuta a los 24 años y Teo lo llevan al Barranquilla, juega, Baca lo mismo. Es decir, hoy Barranquilla Fútbol Club es el Castilla del Real Madrid. Claro, sí, totalmente. Y lo que estamos diciendo es que el Castilla sí es del Real Madrid, es el equipo menor del Real Madrid, en cambio Barranquilla es un club diferente a Junior, Junior echa mano de Barranquilla y echa mano de Junior, de sus divisiones menores. Pero Pablo, si eso es verdad, entonces, ¿por qué toman tan fácilmente a Arturo Reyes y lo llevan a Junior, sale de Junior, vuelve a Barranquilla, sale de Barranquilla, vuelve a Junior? A ver, sí, son dos equipos distintos, pero sabemos que el Junior, la familia, echa, apoya al Barranquilla Fútbol Club, ¿y cuál es la finalidad de ese apoyo? Que allá se formen jugadores para que después puedan alimentar al equipo profesional del Junior. Y también técnicos, porque mira Peñalosa. Y le digo una cosa, la lista es larga, re larga, porque por Barranquilla ha pasado Baca, Teo, Gabriel Puente, Dita, Gabriel Puente, Dita, Dita, todos. O sea, le digo una cosa, le digo una cosa, los últimos 20 jugadores de Junior, y allá han pasado por Barranquilla para Junior. En Junior últimamente han subido más jugadores del Barranquilla Fútbol Club que las mismas divisiones menores de Junior. Por supuesto. Eso lo hacen más. Y en las etapas de Arturo Reyes, entre otras cosas, uno de esos jugadores fue Luis Díaz. Pero Matador, y hay una explicación, es porque el Barranquilla tiene equipo profesional, o sea, esos pelados del Barranquilla juegan profesional en la B, mientras que los de Junior juegan sub-20, juegan el campeonato sub-20. Entonces, claro, tienen mayor fogueo los del Barranquilla, el caso es Parragosa, que lo puso Juan Cruz, sin ya ser un pelado, ya como de 23, 24 años. Es como cuando había convenio entre Millonarios y Valle de Parra. En primera división, pero en la B, o sea, jugando en el equipo profesional. ¿Cómo se llama el volante de marca que está en Unión Magdalena, que jugó en Barranquilla y en Autónomo? ¿Cantillo? No, no. James Sánchez. James Sánchez. James Sánchez es otro ejemplo. También lo tenía Arturo Reyes y Barranquilla pasó a... No, no, pero yo le cuento la historia porque la tengo mucho más clara. James Sánchez no pasa por el... ¿Por un Autónomo? O sea, James Sánchez pasa... ¿O Autónomo? Sí, o sea, pero James Sánchez no tenía equipo y hay un muchacho, un amigo, que se llama Carlos Danetra, que tiene un equipo, no le voy a decir el nombre porque la verdad, sí, 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 entonces tiene un equipo y James Sánchez juega, yo dirigo a James Sánchez en ese equipo, y James Sánchez se va a Panamá, en Panamá juega, hace una gran campaña, viene, juega en la Autónoma, hace una gran campaña y va a Junior, de ahí es la campaña. Ah, sí, ese lo dirige a Willy Rodríguez, ¿no era? Exactamente, ese es el señor de ahí, sí, 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 sí. Pero bueno, le voy a pedir más, le voy a conseguir más nombres de Arturo Reyes de Barranquilla Junior para que vea que sí es un formador. Eh, Dani, me estaba pidiendo la palabra, Dani. Eh, Walter Pacheco también está así en ese... Sí, 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 con respecto a lo que marcaban ustedes, es que yo le entendí a Shea un asunto diferente, y era que ella planteaba que cuántos jugadores Arturo Reyes, siendo técnico del Junior, había subido de la Sub-20, no como técnico de Barranquilla, sino en propiedad con el Junior de Barranquilla. Claro, ahí la lista sí se empieza a cortar, porque es un escenario completamente diferente al que venimos haciendo estudio, porque de Barranquilla sí hay un montón, pero él siendo técnico de Junior, subiendo jugadores de la Sub-20 o de las categorías inferiores de Junior, pocos. Mire, venga, le voy a hablar un poquito acerca de la carrera de Arturo Reyes. Qué mano le ha dado a los pelados que tanto conoce para ponerlos en Junior. Sí, Che, te voy a hablar un poquito de la carrera de Arturo Reyes como elector técnico, porque como jugador creo que casi todos nos la sabemos. Entre otras cosas fue compañero mío, ascendimos. No, y como técnico también en parte lo conozco y lo acompañé en Proceso Selección Colombia y ahí vengo con mis reparos. Él agarró el equipo de Compensar, del torneo de la B. Academia. Aquí, Academia, exactamente. ¿En qué año? Aquí entrenaba. El año no lo tengo tan claro. Antes o después de Reding. Era entrenador de... ¿Él no trabajó con Reding? Si no estoy mal. Antes de Reding. Me parece que sí. Ahí inclusive él, él me habla de un jugador que me dice que es posible figura, hermano de uno que era figura en ese momento en Millonarios, y me dice, este pelado póngale cuidado porque este pelado va a ser importante en Colombia. Se llama Larry Vázquez. Lo tenía ahí y él lo ponía como volante central, ¿cierto? En Compensar. Dado a ese trabajo en donde él, obviamente en la vez se trabaja con las uñas, más formando jugadores que sacando campeones, toman ese talento, que para mí Arturo Reyes tiene talento como técnico, en Barranquilla y se lo llevan para el Barranquilla Fútbol Club. Y allá hace un trabajo importante en el Barranquilla Fútbol Club, alimentando jugadores de Barranquilla para el Junior de Barranquilla. Y de esa manera consigue que vaya la Selección Colombia a sub-20. Mucha gente decía, es que no tiene pergamino, no tiene el bagaje, no tiene tal. Arturo Reyes viene hace más de 10 años siendo un técnico formador de jugadores. Y creo que cuando el Junior de Barranquilla, ayer dicho por José Hugo Higuillera, dice que va a nombrar un técnico que va a apoyar las divisiones menores y que quiere sacar jugadores de las divisiones menores, pienso que inmediatamente, sin confirmar Arturo Reyes, está hablando de Arturo Reyes. Porque, entre otras cosas, es un nombre afín a la familia. El mensaje es coherente con el comunicado a la elección del entrador, porque Arturo Reyes es un técnico que lleva tiempo en el fútbol formativo, que ha dirigido Selección Colombia a sub-20, que ha sido campeón con Selección Colombia a sub-21 y que conoce jugadores jóvenes. Una cosa es eso. También está la parte que dice el bomba de los jugadores pelados, adolescentes, que van creciendo, que es de donde empieza el caso, por ejemplo, Luis Díaz. A ver, eso no le corresponde, pero venga, el mensaje puede ser coherente y la coherencia que dice Pablo, que me parece que el mensaje es coherente y es coherente con la decisión del técnico que nombran, y todo va coherente hasta ahí. Ahora, ¿eso es lo que espera el hincha de Junior? Es decir, el hincha de Junior espera que el presidente o que el directivo o que el máximo dirigente salga y diga, mire, nuestro proyecto, porque es que a mí me parece que el comunicado, al comunicado le faltan unas palabras, que es las palabras que espera el hincha de Junior. El hincha de Junior no solo espera que Junior saque jugadores de cantera, el hincha de Junior no solo espera que saquen jugadores de divisiones menores o que aprovechen jugadores del Barranquilla Fútbol Club, que lo digan o no, es una filial de Junior. Así les guste o no les guste. El hincha de Junior lo que quiere es que un equipo como Junior de Barranquilla esté peleando finales, está metido entre los ocho, esté llegando a disputar títulos y demás. Están metiendo plata y plata y plata y plata y no pasa nada. Entonces, ¿qué dicen ahora? Vamos a dejar de pensar en lo que el hincha quiere, que es traer a los mejores jugadores de cada equipo y ponerle la lupa a los nuestros. Hacer crecer a los pelados que tenemos acá, que tienen talento. Yo creo que ellos también pensaron que... Un cambio de ideología y está bien. Yo creo que ellos también pensaron que trayendo jugadores de ese nivel, cuando traen a Borja y todo, pensaban en un sueño mucho más... Claro. ...transnacional. Para mí ellos estaban pensando en ganar un título internacional. Lo que pasa es que, mire, vean... Obvio, mucho más internacional. Lo que pasa es que... Desde el chateo quieren eso. Lo que pasa es que en el año 93, yo estaba en Italia, Alecí Mendoza estaba creo que en América, Pibbe estaba creo que en Independiente Medellín, si no estoy mal. Sí. Y Junior hace una inversión en repatriar a todos esos jugadores pensando en ganar el título del 93. Y terminamos ganando el título del 93 y terminamos llegando a semifinal de Copa Libertadores en el 94. Ese equipo sin compa. Entonces, claro, era un equipo que se armó con base en eso, en esa disputa de ganar el título. Alecí, Héctor Gerardo. Exactamente. Tú, Pibbe, Miche, Mackenzie, Pacheco. Entonces, el hincha se acostumbró a esa inversión. Entonces, acá hay algo que yo les quiero comentar y que de pronto va a causar inconvenientes o roncha en ese sentido porque es una realidad. ¿Cuánto tiempo demoró Amaranto Perea en la dirección técnica de Juve? Una temporada, un año. Un año, sí. ¿Duró un año? Sí, sí, sí. Sí, porque Julio gana la Superliga en septiembre del 2020 y Amaranto sale como en septiembre del 2021. ¿Duró un año? Sí, sí, sí. Bueno, 12 veces. En un año, déjeme terminar, en un año, uno de los dueños del Barranquilla o el dueño que es Arturo Char y una de las razones por las cuales sale Amaranto Perea es la siguiente. Arturo Char le dice al papá, papá, venga, tenemos la filial del Barranquilla en un año. ¿Cuántos jugadores del Barranquilla ha puesto a debutar a Amaranto Perea? Ustedes, ¿para qué tenemos el Barranquilla? Y le voy a decir algo, ningún jugador del Barranquilla... Amaranto no nos puso a por... Pero eso explica por qué al final de la época Amaranto empezó a jugar Simarra. Sí, claro, pues te digo, pero ¿qué pasa? Hay una política así, concreta. Los jugadores del Barranquilla no pudieron ir a jugar a otro equipo. No, que lo quiere... La primera opción es Junior. Sí, sí, no, no, pero... La primera o la única. La única. No es que tú vas ahí, no, es que me pidió Millonari, me pidió Cali, me pidió del Barranquilla. No, no, no. Esos jugadores son para el Junior. Y si tú no lo utilizas, entonces ¿para qué estoy haciendo una inversión? Sí. Y eso fue lo que pasó. No, no, no. Y es claro que Barranquilla es un equipo filial de Junior. O sea, a ver, no por nada uno mira... Así no haya un vínculo, digamos, firmado. Oficial. Es evidente que Barranquilla es un equipo que nutre el equipo profesional de Junior. Y está bien, o sea, hacen un trabajo que me parece interesante. No solamente lo hace Junior en Colombia, creo que hay un par de equipos que lo hacen adicionalmente. No, lo han hecho, lo han hecho Nacional con Valle de Upar y Alianza. Con Valle de Upar. Millonarios con Valle de Upar. Exactamente. Santa Fe creo que tenía una vez con Llaneros también, alguna cosa. O sea, está bien. Y en el fútbol mundial sucede, pasa, ¿cierto? Aquí el tema es que, Cheila, no sé si te entendí bien, Cheila. Póngamela ahí en máscara. O sea, tú dices que Arturo Reyes no es formador. ¿Entendí bien o entendí mal? Tengo mis reparos, Juli. Realmente yo no he visto un jugador exitoso de los que Raúl Arturo Reyes pueda sacar pecho y venir a decir, es todito mío, lo formé, lo puse, lo hice. Y toda la fundamentación hace parte de lo que compartí con él en su proceso. Perfecto, Che. Che, estoy contigo, Cheila. Creo que el Póngamela está con Cheila, Pablo creo que está conmigo, ¿cierto? Sí, para mí, según el comunicado, yo no es coherente la decisión. O sea, para usted sí es formador, Arturo Reyes. ¿Para Jota? No, pero una cosa es un técnico formador, que es un técnico especializado en categorías menores, un técnico que va llevando a los muchachos en todo el proceso, y otro técnico es un técnico que aprovecha la categoría menor. Son dos cosas completamente diferentes. Es decir, yo no sé, a mí me parece que Reyes no es... Ninguna de las dos lajas sea Arturo Reyes. No, Reyes no es... puede ser que Reyes no sea un técnico formador. No, no es un técnico formador. Los hombres son los de categorías amateurs. Claro, claro. Entonces, no confundamos el término, porque una cosa es un técnico formador, o un técnico que va llevando a un muchacho desde su 15, 17, 20, hasta que lo entrega al fútbol profesional, y otro, un técnico que mira la categoría menor. Pero, Jota... Pero, Jota, si Arturo Reyes en Barranquilla Fútbol Club tomó un jugador de donde vino, a los 15 años, 16 años, lo tuvo, lo tuvo un año, año y medio, dos años en Barranquilla Fútbol Club, se lo entregó a Junior, porque es el conducto regular, formarlo en Barranquilla, que juegue la B, y que luego vaya, si juega bien, a Junior. Él le dice, entreguémoselo a Junior, y le dice a Arturo Reyes, o el que sea, el técnico de Barranquilla, cualquiera, le dice, señores de Junior, mire, aquí está este jugador. Ese jugador va a Junior de Barranquilla, la totea. No tiene que ver el que estuvo en Barranquilla. Juli, eso no pasa en el Junior, y es para ser más claro. Llega, eh, Julián, no, llega cualquier entrenador, llega JJ, y Arturo le dice, mira, tengo este jugador que juega bien, y el entrenador llega y te dice, no, yo lo necesito, yo necesito otro delantero diferente, no me interesa este. Y te pongo un ejemplo, el Chino Sandoval. Salió de Barranquilla. Sí, sí, y Junior estaba, y llegó no sé qué entrenador, y dijo, no, a mí el Chino Sandoval no me sirve. Se fue el Chino Sandoval. Y lo sacó. Y lo sacó el Chino Sandoval, entonces, en Junior no existe... ¿Bombardero? Sí, te escucho. Juli. A ver, Parrita, es que quiero escuchar la opinión de ustedes. Sí, bomba, lo que pasa es que el Chino Sandoval, todos sabemos el talento que tiene el Chino Sandoval, pero en aquella época al Chino Sandoval le tocó enfrentarse a Rangel, a Carmelo Valencia y al Chateo. No había cupo para él ahí, por más talentoso que fuese, tenía cuatro capos jugando en la misma posición. Pero es que Arturo Reyes lo tuvo en el Preolímpico en Bucaramanga y de ahí también vino el declive del Chino, ¿no lo pudo recuperar? No, es que el Chino González no es el que pierde la jugada. El Chino Sandoval. Pero es culpa de Arturo o del mismo jugador. En el último partido ahí debajo del arco y tal. Sí, el Caballo Márquez. No, eso fue... No, 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 se fue el Chino. Eso fue Mender García. ¿En el Preolímpico? ¿En el Preolímpico en Bucaramanga? Mender, fue Mender. Eso fue el Caballo Márquez. Mender. Bueno, sí recuerdo el Chino Sandoval que lo llevó a Arturo Reyes al Prolímpico y no le fue bien. Ahora hay una cosa, por ejemplo, esos técnicos que menciona JJ, el proceso de la sub-11, sub-13, sub-14, esos técnicos nunca irían profesional. O sea, son los que terminan la etapa de formación, son los sub-20. O sea, Arturo Reyes, dentro de ese mundo, es el que finaliza la etapa de formación. Pero hace parte. Entiéndase como un técnico formador dentro del ámbito profesional, aquel que, como Alberto Gamero, echa mano de un tipo como Ginás, ¿cierto? Que tenía dos, tres partidos profesionales, que es un jugador emergido de las divisiones menores, y le dice, usted es un pelado del club, venga, camine, yo lo pongo, lo llevo, y lo llevo a ser un jugador grande. Eso ya es ponerlo en primera. El formador, por ejemplo, de Ginás, en Rolos Flores. Eso no hace de Gamero un técnico formador. Gamero llega a millonarios en el 2020. Estamos hablando de técnicos que le dan la oportunidad al pelado en la profesión. Eso es diferente. Son técnicos que le dan la oportunidad pelada. Son muchos pedadores. Pero aquí, entonces no hay ninguno. Entonces no hay ninguno en la profesión. El proceso de millonarios yo lo conozco perfectamente. Gamero llega en el 2020 a millonarios, había dos dos mil uno en millonarios. Dos dos mil uno. En millonarios había dos dos mil uno. A y B. A y B. En la B jugaba a mi hijo. Había dos dos mil uno en millonarios. Él dice, termino el ciclo de la dos mil uno B, que llegó a cuartos de final del torneo nacional, me quedo con la dos mil uno A, que era la que dirigía... El rolo Flores. El rolo Flores, porque la otra la dirigía el que es hoy asistente de Gamero, ¿cómo se llama? Cerveleón Cuesta. Cerveleón Cuesta, en la que jugaba mi hijo. Y dijo, traigamos tres pelados de la B, pongámoslo en la A, y de estos de la A, de la A, ¿cuál sirve? Este sirve, este sirve, este sirve, este sirve. Traigámoslo al equipo profesional, pongámoslos a jugar. Pero eso no hace de Gamero un técnico formador. No que le da la oportunidad a los jugadores, que está en el proceso formativo, pero ya en la parte final, que es la categoría sub-20. Por eso, hermano, por eso, es que no estamos hablando del técnico de la sub-13. Arturo Reyes es un seleccionador. Estamos hablando del técnico que le echa mano a los jugadores de divisiones menores, o a los que están en Barranquilla y los ponen a jugar en la continuidad. Le da la oportunidad a los pelados. Eso es lo que estamos diciendo, no estamos hablando del técnico de la sub-13. A ver, vamos a los trinos porque está Piñarete. Piñarete, ¿cómo le va? Vamos a Matador. Chau, ¿todo bien, hermano? Epa, Ave María. A ver. Recordemos a la gente el numeral que es gran final, torneo X win, y nos escribe Diego Alejandro Cifuentes. Nos dice, la final del Mundial de Qatar 2022 será Alemania versus Bélgica. Ok, gracias. Gracias. Diego Alejandro dice, arroba, sacar algo win, numeral gran final, torneo win. La final del Mundial de Qatar será Alemania contra Bélgica. Bien, gracias, muchachos. ¿Quién más? A ver. Jesús Armelades está. Saludos al Papurri, y campeona argentina. Gracias. Recuerden ustedes que, a ver, Pity Rodríguez dice, Junior no tiene orden ni organización en la parte administrativa, solo se deja llevar de emociones e impulsos, así no avanza ningún proyecto. Gracias, Pity. ¿Quién más? El señor MGL. La final de la Copa del Mundo será Francia versus Brasil. Saludos a todos, especialmente a la bella Sheila. Puede ser. Numeral gran final, torneo X win. Ese es nuestro numeral día de hoy. Gran final, torneo X win. Bien, y Leo Pardo dice, positivo. Que vivan los procesos y las divisiones menores. Saludos a JJ, Luquín. Saludos, saludos. Y la Pablo Ríos Neta. La Pablo Ríos Neta. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Saque Largo, señoras y señores, y ya volvemos con nuestros chicos desde Neiva, porque quiero preguntarle a Parrita Daniela también, si ellos creen que Arturo Reyes es un técnico formador. Ya volvemos. Bien, señoras y señores, regresamos al show de la tarde. Está lindo, está lindo porque nos cambió un poco el panorama con la comunicación de Junior de Arturo Reyes, como nuevo director técnico, en propiedad oficialmente del cuadro Tiburón. Vamos a leer las cuotas, porque W Play con mucho power nos trae las cuotas de esta fecha. Adivina goles y amarillas en Qatar gratis con W Play.co. Daremos millones acumulados en premios. Aplica términos y condiciones. W Play.co. Autoriza con Juegos. Y no solo cuotas, también tengo estadísticas del partido del día de hoy, cuando ya vamos a ir con nuestros compañeros que están allí en Neiva, en el terreno de juego donde se va a disputar la primera final de esta finalísima, final finalísima del torneo de ascenso entre Atlético Huila y Boyacá Chico. 38 partidos jugados para el Huila, 46 para Chico. Números en el presente año. 49 puntos obtenidos por el Huila, 72 por Chico. 42.9% de rendimiento para el Huila, 52.1 para Chico. Los remates, 3.40 para el Huila, 5.18 para Chico. Remates a portería, o sea, directos, 105 versus 173. Y remates concedidos, 431, 360. O sea, los que le han pateado a los arqueros de cada uno de estos equipos, señor. un detalle, dice 38 partidos jugados para Huila, 46 para Chico. Hay que tener en cuenta, para quienes no lo recuerdan, que Huila no clasificó a los cuadrangulares del primer semestre. De acuerdo, sí, señor. Fue puesto 14 de todos contra todos. Sí, señor. La diferencia... En cambio Chico llegó hasta la final en los dos. La diferencia ahí son los ocho partidos, los seis del cuadrangular y los dos de la final. Ahí están los ocho partidos. Gracias, JJ. Bien, las cuotas, entonces. El partido de hoy, mírelo como está de parejo. Está parejo. Aquí no hay nada. Aquí hay que irle al equipo que usted verdaderamente ama. Atlético Huila paga 2.70. El empate, 2.80. Y Chico, 2.75. Deportivo Pasto, en el partido del 22, creo, si no estoy mal, ¿cierto? 2.70 paga el Deportivo Pasto local, 3.10 el empate y 2.75 paga la América de Cali. Y en el Medellín Águilas, Medellín paga 2.05, muy favorito, 3.30 el empate y 3.80 pagan las Águilas Doradas. Estas, las cuotas de W Play con mucho power. Adivina goles y amarillas en Qatar gratis con W Play.co. Daremos millones acumulados en premios. Aplica términos y condiciones. W Play.co. Autoriza con Juegos. A ver, muchachos, cuando hablamos de formadores, vuelvo y repito, no estamos hablando del técnico de la sub-12. Estamos hablando de un técnico que agarra un pelado, pelado, 18 años, y le dice, porque es que eso también es formarlo, llevarlo al equipo profesional, darle continuidad y enseñarle un par de cositas que no aprendieron cuando tenían 12, 13 años, también es formarlo. O el señor Julio Comezaña no lo formó usted cuando ya estaba en el equipo profesional. No le dijo dos, tres cosas. El profe Julio a mí me hizo goleador. ¿Ah, lo hizo goleador? Sí, claro. ¿Profesional ya? Sí, sí. O sea, lo formó. O sea, eso es lo que quiero decir. O sea, también un técnico en la profesional es formador, muchachos. Mire, Fabián Vargas ¿Quién lo formó? No, no, no. Fabián Vargas lo formaron en Maracaneros. Una cosa es el formador y otra. Pero el profesor Jaime de la Pava fue el que le dio la continuidad en la América de Cali. No, no, no. Y pregúntele a ver si Jaime de la Pava no le enseñó cositas a Fabián Vargas. Esa no es la discusión. O sea, una cosa es el formador y otra cosa es el perfeccionador. Claro. O sea, es diferente. No, Jota. No, Jota. No, Jota. No, Jota. No, Jota. No, Jota. El fútbol formativo es el fútbol base. Yo le voy a... El fútbol de las categorías menores de las fuerzas bases. Yo le voy a... Yo creo que Parrita sí me entiende. Voy a contarle a Parrita. A ver, vamos a ver. Yo le voy a poner solamente un ejemplo nada más que lo vimos estos días acá. Sí. ¿Usted le parece que un jugador como Edwin C3 Edwin C3 defina de la manera como definió el partido? Se lo digo por lo siguiente. Sí. El entrenador de primera división no tiene tiempo para decirle a usted haga esto haga aquello conmigo le voy a decir sincero conmigo el profe Julio llegaba después del entrenamiento y me decía vamos a hacer este trabajo así, así, así y me enseñó esa parte pero yo desde la división tenía que llegar pateando con zurdo y con perfil derecho y con perfil izquierdo. Bueno, voy a saludar entonces a mis compañeros en Catar porque ya están allí Gonzalo de Feliche y el gran Papurre mis compañeros mis amigos que grande tenerlo aquí en Saquelargo Maradona y Canilla ¿Cómo les va? Buenas tardes en Colombia en el Zampacho de Catar Buena noche en Catar ¿Cómo les va? compañeros los dejan saludar gracias Buenas noches allá ¿Cómo les va? Hola amigos ¿Cómo les va? Gonzalo bienvenido a Catar hermano se va a Catar hoy así que le damos la bienvenida estamos en el Boulevard Lusail acá a metro nomás va a debutar Argentina Buena muchachos sí señor el día martes debuta Argentina frente a Radio Saudita así que estamos en un lugar que es muy muy turístico evidentemente muy muy especial y para compartir con ustedes toda la información mundialista todo el debate Gonzalo bienvenido y adelante usted a metro gracias Mariano vamos a contarlo un poquito tanto a ustedes compañeros como también a los televidentes la cantidad de problemas que estuvo este señor para la comunicación que un teléfono sí que otro teléfono no que una sim car sí que la otra no que se me acaba la batería que se me va esto pero acá está está presente llegamos y escuchamos todo perfecto ahora hay que decir a pocos metros realmente acá unos 10 metros está el estadio Lusail hacia atrás hay un pasillo obviamente tipo shopping tipo centro comercial de lujo absolutamente y metros antes ya no se permite el ingreso de carros así que tuvimos que caminar un poco hasta este punto maravilloso realmente lo que se está viviendo insistimos en pocos días Lionel Messi va a estar a 10, 20 metros iniciando un nuevo mundial el quinto suyo ahí estamos escuchando también a los muchachos Mariano que hay noticias en Junior de Barranquilla Comezaña se fue increíblemente va a llegar entonces Arturo Reyes como nuevo técnico del tiburón pero bueno son noticias que nos trasnochamos nosotros ahora ¿qué hora es? a ver son las 12.48 de la noche aquí estamos aquí estamos con opiniones divididas solamente quiero que me respondan muy rápidamente para poder cambiar y tocar los otros temas que son muy importantes tenemos que hablar de la final hoy que vamos a abrir por win pero prometí que iba a escuchar la opinión de ustedes también voy a leer un pedacito del comunicado de ayer ayer sacaron a Julio y en ese comunicado dijeron lo siguiente en el corto plazo anunciaremos la decisión de nuevo entrenador en procura de implementar un nuevo proyecto orientado a la participación de los jugadores que integran las categorías formativas del club Pablo Ríos y yo decimos son coherentes cuando nombran Arturo Reyes ustedes creen que Arturo Reyes digamos va encaminado a esa orientación del club rápidamente le empiezo a preguntar primero a Daniela Caro me responde Parrita y después le doy paso a Catar bueno Juli para mí Arturo Reyes no es un formador Arturo Reyes es un seleccionador de jugadores en formación porque él no es de los técnicos que se ponen no Parrot usted está mal perfilado no eso sí es un formador un formador es el que te enseña pero ya Arturo Reyes en la categoría sub 20 ya los jugadores llegan formados perfecciona pule detalles pero que sea un formador no es un seleccionador de jugadores en formación para mí Arturo Reyes bueno yo opino cosas completamente distintas tal vez a lo de Daniela Caro comparto en algo con Julián y es que un seleccionador un técnico ya establecido así sea Julio Comezaña Juan Manuel Lillo siempre va a ser un formador en cuestiones ofensivas en perfilamiento si tiene que decirle a un jugador se lo dice y eso también es formar un jugador no se termina de formar así termine su carrera de hecho recuerdo mucho a Mayer Candelo en una entrevista en el programa Kick Off que tuvimos en WinSports diciendo yo me volví mejor jugador cuando Lillo me dirigió en millonarios y ya tenía casi 34 35 años me formó nuevamente y me enseñó cosas nuevas que yo no había conocido a lo largo de mi carrera entonces creo que un buen entrenador es formador de principio a fin gracias Parrita chicos en Qatar vuelvo y les leo para que la tengan clara lo pueden ser Juli voy Che porque necesito darle la opinión rápidamente para cerrar este tema procura implementar un nuevo proyecto orientado a darle participación a los jugadores que integran las categorías formativas del club que hay que formar a los jugadores que no que hacen parte de las categorías que le va a dar impulso a los jugadores exacto que va a poner a los pelados básicamente es coherente el comunicado de ayer con el nombramiento de Arturo Reyes hoy Gonzalo Papurri pero por supuesto que sí yo no entiendo Daniela Caro que dice no Arturo Reyes está ya para dirigir Primera División pero no para formar ni para enseñar por favor todos los días aprendemos cosas todos los días Arturo Reyes es la persona indicada para este nuevo proyecto de Junior ahora ojalá que le tenga paciencia que le tenga paciencia seguro se entiende se entiende ahí lo que quiere a ver hay una palabra que indudablemente condiciona la respuesta que es si hay coherencia en su decisión o en la decisión de llamar a Arturo Reyes y yo sí veo coherencia primero porque Arturo Reyes estaba trabajando en Barranquilla Fútbol Club y obviamente ya estaba ligado nuevamente al proceso formativo de los futbolistas que puedan llegar a Junior de Barranquilla por ende a mí sí me parece que hay mucha coherencia en esa designación es más Roberto Peñalosa estaba trabajando con Comezaña y antes de estar en el primer equipo también estuvo dirigiendo Barranquilla Fútbol Club si hablamos de coherencia acorde al comunicado y al proyecto de juveniles indudablemente Arturo Reyes es el indicado es el entrenador para foguear a estos nuevos talentos gracias Chalo bien vamos a hablar entonces ahora con nuestros compañeros en Neiva porque tenemos más detalles de lo que vamos a vivir única y exclusivamente por la pantalla de WinSport más la gran final entre Atlético Huila que arranca hoy por nuestra pantalla ante Boyacá Chico el próximo partido será el martes y ahí se definirá uno un cupo en la Liga Bet Play del 2023 el que pierda irá el lunes a una especie de repechaje el lunes perdón el lunes a ir a una especie de repechaje Dani y Parrita ayuden ustedes con más detalles por favor desde Neiva bueno ya ha bajado bastante la temperatura de hecho cuando llegamos 34 grados centígrados era la sensación térmica ya la verdad el sol se ha ocultado bastante pero cuando llegamos había como unos pequeños charquitos porque estaban regando la cancha así que vamos a tener aquí en el Guillermo Plaza Salcit una cancha rápida que por supuesto es una de las ideas del profesor Cravioto pensando en sacar ese provecho físico aquí en este escenario aprovechando también el tema de calor todos esos ingredientes extra futbolísticos que por supuesto terminan incidiendo en el desarrollo de juego la estrategia y el concepto del profesor Mario García en cuanto al partido anterior cambia completamente él ya sabe que son 180 minutos que no puede salir a regalar el partido porque van a quedar otros 90 de vuelta entonces está completamente mesurado el tema por eso les indicaba no va a haber cambio en la nómina con los nombres que coloca con los hombres que coloca pero sí tal vez en el módulo táctico buscando no ser tanto protagonista porque recordemos que durante los primeros 25 minutos Boyacá Chicot tuvo la pelota y más allá de un remate de Sebastián Hernández Atlético Huila no se acercó antes del gol de Andrés Amaya el 1 por 0 y al final definitivo entonces hay mesura por parte del conjunto de Boyacá Chicot en mantener ojalá el arco en cero si pueden anotar bien pero mantener el arco en cero yo son muy fuertes en la altura de la independencia perfecto Parrita perfecto Dani tenemos un lindo momento en esta final en donde nuestra producción ha preparado unos números estadísticos la verdad al detalle al detalle y muy bacanos para eso don Juan Manuel Piñarete y Pablo Ríos han preparado esta perfecta sección aquí de la final del torneo Betplay bueno Matador muchas gracias por la introducción y si la previa la previa de esta gran final si o no Pablito vamos a ver lo que es el rendimiento ofensivo entre Atlético Huila y lo que es Boyacá Chicot y empezamos por la fortaleza de lo que es Boyacá Chicot si ustedes ven acá en esta gráfica azul y negro lo azul es lo del Atlético Huila lo negro es lo del Boyacá Chicot cuál es una de las principales fortalezas del equipo de Mario García las recuperaciones altas y esto se ve reflejado en estos números 6-68-5-2 eso es una métrica eso no indica ninguna estadística puntual sino que se saca con una cantidad de variables para saber entonces cuáles son las fortalezas de cada equipo y entonces una de las de Boyacá Chicot son las recuperaciones altas en pelota o mejor en terreno rival en el último tercio de la cancha y en eso pues tienen un gran trabajo los delanteros que son Romir Balazs Alanta Wilmar Cruz y también Brian Moreno pero también tiene que ver en esto los volantes mire por ejemplo aquí Brian Moreno que es uno de los atacantes viene hasta aquí retrocede para ir a apretar aquí vemos por ejemplo como Wilmar Cruz que es también uno de los atacantes va y presiona de manera alta la defensa rival aquí salta Sebastián y eso obliga a que el rival divida la pelota así que esa es una de las virtudes del equipo de Tunja si la presión alta que es una de las fortalezas de este Boyacá Chicot y que lo pudimos ver en la última final Pablo cierto bueno de los tres del medio campo que está Tamara que está Frank Lozano Frank Lozano el capitán Sebastián Tamara y Kevin Lonoño que ayudan a los tres delanteros que son Cruz Balanta y Moreno y que Frank Lozano en el medio campo que es el dueño que con las intercepciones tiene el 2.61 digamos de recuperaciones por partido y que esto es bueno y la atrae mucho a lo que se espera de esta gran final para el Boyacá Chicot esto habla de la intensidad del Boyacá Chicot y es una de las herramientas de las virtudes que lo diferencia del resto de equipos no solamente en el torneo de Playde Mayor sino en el fútbol colombiano porque no es tan frecuente ver equipos haciendo este tipo de presión alta recuperar el balón arriba cerca del arco rival y el Boyacá Chicot es un ejemplo de eso y es el que mejor lo hace por lo menos en este caso en el torneo de Playde Mayor que es lo que se va a definir la gran final hoy con ese gran premio que tendremos desde las 7 de la noche y por ejemplo ahora vamos con el Huila y su fortaleza que es por supuesto el número 9 Britos el argentino Gustavo Britos que aquí vemos un poco de sus goles que no le importa hacer goles bonitos sino simplemente ayudar a su equipo y es esa métrica la que nos está mostrando ahorita en la gráfica el por qué Huila tiene mejor métrica mejor estadística en cuanto a los goles que anota y no con goles anotados de penalti no son goles anotados sin penalti Atlético Huila va a ser el equipo más goleador en ese sentido encabezado por el argentino Gustavo Britos que ha hecho aproximadamente la mitad de los goles del equipo de Cravioto lleva 15 en este campeonato es una de las figuras de este torneo de Playde Mayor así que mientras que Boyacá Chico es bueno haciendo la presión alta como veamos en su virtud Huila es marcando goles que no sean de penalti haciendo una excepción y esto es por supuesto encabezado con Gustavo Britos este partido por ejemplo fue el de la última fecha del torneo regular contra Atlético de Cali el equipo que dirige Giovanni Hernández este partido terminó 6 a 0 y ahí el Huila pues obviamente sacó también provecho de las oportunidades que creó porque no fueron muchas pero las que creó las convirtió el equipo de Cravioto bonito duelo que se nos viene en esta gran final ¿no Pablo? un partidazo este de Huila Boyacá Chico la revancha de la final del segundo semestre que acabamos de ver que terminó ganando Huila en los penales esto es gracias a Adrip Lab que nos mostraba esa gráfica y pues estas estadísticas que desarrollamos acá puedo sacar dos conclusiones Pablito que estuve atentamente al gran trabajo que ustedes hicieron que Chico presiona alto y que Huila llega poco pero es bien efectivo exactamente es un equipo goleador Huila Boyacá Chico presiona alto aunque ojo eso no lo vimos por ejemplo en el partido de vuelta en Neiva fue un equipo que esperó más pero que cuando presiona alto lo hace de muy buena manera y yo creo que no lo vamos a ver perfecto chicos vamos a hacer una siguiente pausa pero quiero aprovechar a Gonzalo y a Papurri que están allá porque vamos a empezar a hacer el fixtur de saque largo y entre todos vamos a dilucidar cuál sería la final en saque largo del mundial ¿cierto? Parrita abrazo hermano les deseo la mejor de las suertes en la transmisión esta noche seguramente arrancan mañana gana para acá el lunes la final finalísima en Tunja Dani gran trabajo un abrazo a ustedes abrazo Julia a todos los muchachos que estén bien a Sheila y Sheila Pirina me hace el favor el que dar otra buena se me queda ahí quietecita porque después de la pausa vamos a empezar a dilucidar la final en saque largo del mundial catar 2022 ya regresamos bien señores regresamos a saque largo y quiero contarles que W play con mucho power nos dice más millones la promo de W play punto co con la que podrás ganar prediciendo los goles y las amarillas de catar participa por una bolsa llena de millones aplican términos y condiciones bien me voy a dar una noticia antes de catar a ver rápidamente de millonarios partido amistoso lunes perdón lunes no 14 de enero en Miami frente a River ya está programada empieza a pensar en la pretemporada juegas mucho se quieren mucho Millos y River si tienen de toda la vida bien me voy entonces con mis compañeros me los ponen en pantalla por favor también el papurri quiero ver el papurri al lado de Chava póngamelo ahí eso y Sheila Pirina creo que está buena presente siempre bien entonces chicos desde catar cuénteme novedades cuénteme novedades quienes reemplazaron a los jugadores que seleccionaron a Argentina quienes en Senegal algunos detallitos Chalo y Papurri cuénteme a España también cuénteme algo nuevo cuénteme algo nuevo mira el tema del momento acá en Catar es la baja de José Galliano el gran lateral izquierdo del Valencia Luis Enrique lamentablemente tuvo que desafectarlo por una leve una leve lesión en el tobillo cada vez es más continuo que los técnicos digan no no quiero jugar estocados para empezar el mundial le pasó a Scaloni con Nico González y también con Joaquín Correa que tiene un problema de rodillas se le resintió la rodilla es un poco más complicada ustedes lo saben pero lo de Galliano es realmente provoca indignación en mucha parte de la prensa española que dice pero porque es el mejor lateral que tenemos en 10 días está recuperado puede jugar el resto del mundial y sin embargo Luis Enrique le bajó el pulgar y lo llamó a Valde que es el lateral izquierdo del chico que juega 19 años que juega muy bien pero Galliano en estos momentos está volando por eso es extraño la decisión de Luis Enrique ese es el tema del momento Gonzalo además en España estaba resentido Hugo Guillamón defensor o mediocampista de España pero no va a ser desconvocado sino que está trabajando aparte y a su vez Marco Asensio hoy no entrenó por ejemplo recordemos que jugó los 90 minutos en el amistoso predio contra Jordania entonces Asensio hoy entrenó también hoy no entrenó y Guillamón entró diferenciado con respecto a sus compañeros fue una absoluta locura la despedida de Tiago Almada rumbo a Catar Tiago Almada juega en el Atlanta de la MLS surgió de Vélez y también al igual que Carlos Tevez es de Fuerte Apache entonces hubo una masificación impresionante todo lo que lo han acompañado gritando en el aeropuerto Tiago Almada va a ser uno de los reemplazos y Ángel Correa la vez el otro Ángel Correa reemplaza a Joaquín Correa la verdad que mereció Ángel Correa porque ha aportado mucho en la fase eliminatoria en todo el proceso de Escaloni y no merecía quedarse afuera llega el momento de la crueldad de los entrenadores que ante cualquier molestia física afuera por más que sea quien sea a los jugadores argentinos le dijeron si quieren quédense con nosotros no hay problema es un detalle importante pero no pueden jugar es un golpe en el corazón son las novedades más importantes compañeros llegó en Costa Rica después después de uno de varios problemas Messi está tocado y Escaloni le dice no va afuera Messi vaya a Baisi le dice primero se va Escaloni primero se va Escaloni por eso entonces no digan entonces por eso no digan que el que no va afuera no 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 señor no pero Messi no pero a ver la decisión de Bielsa perdón la decisión de Escaloni es una antibielzada porque recuerden que Bielsa llevó al mundial un par de jugadores tocados entre ellos el ratón Ayala y se pegó creo que Verón no fue al mundial por eso creo que Verón también fue como tocaba la rodilla que tiene huevos del tamaño de un chiquiro porque no era fácil a jugadores no no pero para JJ no para Ayala se lesionó en el calentamiento previo del primer partido con Nigeria o sea estaba físicamente pleno se lesionó cuando estaba calentando físicamente pero ayer Correa jugó lesionado y lo pudo haber dejado ayer Correa jugó lesionado jugó ahí a medio a medio a medio jugar ese partidito que jugó Argentina ayer o anteayer lo jugó ahí 20 minuticos a ver si entro y si voy y Escaloni pudo haber dicho porque hace parte de la cofradía Escaloni pudo haber dicho si lo mantengo lo llevo lo voy llevando le digo no 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 hay que preguntarle hay que preguntarle hay un detalle hay un detalle si eso lo que quiero preguntarle Gonzalo que tipo que tipo de lesión tenía Correa eso eso al parecer tenía una tendinitis en la rodilla y toda esa lesión fue oculta durante todo un proceso por ende el entrenador estaba medio molesto al menos esas son las versiones que están surgiendo que Escaloni estaba molesto con Correa porque tenía la lesión la ocultó no se la comentó a los médicos y obviamente ahora se recibió el amistoso y ahí quedó afuera recuerde lo que pasó con Bielsa Bielsa llevó un par de jugadores tocados al mundial y eso le bueno pero igual pero no van a repetir el mismo error por eso entonces Escaloni que pudo haber tomado una decisión contraria demuestra que tiene unos huevos del tamaño de un chiquiro para poder decidir lo que decidió el trajeron pero también hay una crítica que se le ha hecho Escaloni con respecto a lo que decía Gonza y es que la evaluación por lo que le dice hizo por Zoom y todos los jugadores dijeron no profe yo estoy perfecto o sea no fueron al lugar ahora ya cuando se juntaron todos se dieron cuenta de que no estaban tan perfectos algunos si a los que dicen que Escaloni es un despersonalizado para los que dicen que a Escaloni le manejan el grupo para los que dicen que Escaloni solamente hace caso Escaloni ayer en el hotel tomó la decisión y sacó a dos jugadores y llamaron a dos jugadores ¿qué dice el parte médico? ¿qué dice el parte médico? Nicolás González lesión muscular bíceps femoral izquierdo no es cualquier lesión Joaquín Correa tendinitis aquiliana pierna izquierda no es cualquier lesión no pueden dudar tendinitis aquiliana pierna izquierda significa que es una tendinitis en el tendón de Aquiles ¿cierto? yo les digo una cosa muchachos según mi experiencia ¿cierto? según mi experiencia si hay una lesión que usted pueda camuflar es una tendinitis porque una tendinitis usted la maneja con una banda de espadrapo para que el tendón no se inflame ¿cierto? y la puede manejar de esa manera en su defecto si es algo más grave con una infiltración usted puede jugar una tendinitis que la puede manejar entonces la verdad muchachos eso es una lesión que usted puede ocultar y puede llevar ahora Julián calladito hasta un mundial en el caso de Nicolás González ya hace más de un mes que no juega con la Fiorentina llamó bastante la atención que incluso haya estado en la lista final y ahora termina siendo desconvocado pero Joaquín Correa estuvo jugando en el Inter hasta no hace muchas fechas por ende tal vez exista esa molestia de que por ahí hubo cierto ocultamiento de la lesión y eso seguramente caló hondo en la decisión de Scaloni pero Chalo le aseguro le aseguro que si ese muchacho estaba jugando hace 10 días 15 días con el Inter y vino a tener se agravó un poquito ahorita por una tendinitis no es nada grave no es algo que lo saque un mundial no es algo que lo saque un mundial pero puede agravar si ahora usted me está ¿cómo me llama la primera lesión? la primera lesión bíceps bueno es un desgarro muscular esa es la de González la de Nicolás González bíceps femoral izquierdo muscular eso son cosas que usted realmente lo sacan de un partido usted un desgarro desgarro no te deja correr no puedes ocultar eso pero una tendinitis sí yo no voy a culpar a Correa por esto bueno pero a mí sí me parece un acto de absoluto carácter de Scaloni carácter que incluso no tuvo el técnico de la última de la última campaña de la selección Colombia en el pasado mundial que llevó jugadores lesionados y después pagó tributo a eso lo que está haciendo Scaloni es una absoluta demostración yo comparto lo de Scaloni del carácter y del manejo de grupo que tiene Scaloni para romper cualquier cualquier duda que hay es que las dos lesiones pues una de pronto te puede permitir jugar pero qué tal que tú lo dejes y se rompa también se puede agravar así como lo puede jugar también se puede poner peor yo creo que la decisión del entrenador o sea uno no puede jugar el central no puede jugar la tendinitis el que tiene el desgarrado muscular los dos son delanteros puede llegar a jugar puede llegar a jugar a la final pero cómo te la juegas tú no pero ese no juega ese no juega la tendinitis ¿qué pasa? te merma o sea te quita reacción velocidad pero puede jugar pero puede jugar depende depende lo que dijo bombardero depende si la tendinitis la tiene de esa Messi juega pero es que Messi en un 80 es mejor que muchos en el 100 o sea Messi es diferente listo muchachos entonces nos vamos a meter con nuestra actividad del día de hoy del mundial no sé si Sheila ya la tengo que se me va a perder un poquito no la tengo todavía ya está cierto a ver chicos atenti atenti chalo atenti papurri atenti chalo porque quiero que ustedes me ayuden a dilucidar y la gente también va a opinar no en las primeras rondas para hacerlo dinámico sino más adelante después de cuartos de final ahí donde la gente me va a escribir con el numeral saque el argobin y en los audios 302 20 56 38 escucho a Sheila ya volviste cierto Chey estás ahí perfecto listo póngame entonces aquí el cuadrito aquí estoy grupo A rápidamente necesito que me digan cuáles clasifican y de primero o de segundo grupo A Qatar Ecuador Senegal Países Bajos ¿quién clasifica de primero Bombardero? Países Bajos Países Bajos Países Bajos Países Bajos Grupo A Países Bajos y Ecuador Chalo Papurri Países Bajos Países Bajos Papurri La Naranja ahí la pregunta es cuál va de segundo Matador Países Bajos Países Bajos Papi vale vale póngame aquí el fixture por favor para que la gente ya lo vaya viendo exactamente y entonces si en este caso Países Bajos que ya ganó lo ponemos allá jugará contra el 2 de B entonces ahí Piñarete me va a estar llenando el cuadrito exactamente como queda listo creo que ya ganó Países Bajos el segundo entonces el segundo ¿quién será el segundo? Ecuador 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 Senegal Chalo tiene más jugadores es de bomba está bien está bien Ecuador Qatar Qatar pasa de ronda ganó Ecuador ganó Ecuador espere pero ¿qué dijo Chalo? que no escuché Ecuador dijo Ecuador Ecuador listo póngame Ecuador entonces ganó Ecuador perfecto Grupo B ¿quién gana el Grupo B? ¿quién pasa el segundo? ya no fue por Qatar pasa Inglaterra de primero pues para ti yo pregunto voy a empezar en Qatar Inglaterra primero Cheyla ya votó en Qatar ¿quién pasa de primero? Chalo Inglaterra Papurri sí, también Inglaterra listo ganó Inglaterra el segundo bombardero el segundo del grupo entre Irán Estados Unidos y Gales Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos J USA Estados Unidos yo digo Estados Unidos va a ser lo dinámico Cheyla Irán Irán ¿qué? pucha ¿qué? a ver Qatar ¿qué me dice Qatar? Estados Unidos Irán o Gales Cheyla te voy a decir como me dice Luis Fernando Suárez Contreras Cheyla Contreras bueno y Papurri tampoco ¿no? bueno pero ya ganó Estados Unidos pero ya ganó Estados Unidos perfecto yo digo no me pregunten nada Papurri Papurri Diferente por día y decirle a Gonzalo que diga Papurri ¿cuál? segundo no, no para mí Gales 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 también acá tenemos dos Gales dos Gales por Gary Bell Gary Bell 3 Estados Unidos un Irán ganó Estados Unidos Póngamelo ahí Gary Bell en Qatar porque hay buenos campos de golf eso es lo que va a hacer la era pasear allá segunda placa grupo C grupo C ahí vamos llenando los piñaretes usted me dice ahora perfecto grupo C Argentina Arabia Saudita México Polonia creo que aquí todos vamos a decir que Argentina ¿quién pasa el segundo? ni para qué pregunto sí ni para qué pregunto segundo bombardero en este grupo Arabia México o Polonia ese segundo México 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 es que Polonia hace unos malos mundiales segundo no pero Polonia cuántas veces Polonia se ha quedado en fase de grupos pero el pasado fue malísimo Polonia Polonia yo voto Polonia también Sheila vamos dos dos México México van tres votos por México Chalo Papurri México segundo grupo Polonia México Polonia ganó México está tres tres está tres tres no está cuatro tres cuatro tres ganó México 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 ganó México Chela dio México México Chela dio México y Papurri dio México cuatro tres sí señor ganó México ganó México grupo D grupo D ¿quién gana el grupo D? Francia Australia Dinamarca Francia y Dinamarca Francia y Dinamarca yo también Francia y Dinamarca en ese orden Francia y Dinamarca así tal cual en ese orden en Qatar que dicen para mí Dinamarca y Francia 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 y Dinamarca no esperes que no esperes que Mariano diga que Dinamarca va a ser último Olsen Olsen no va a dejar afuera Olsen nunca jamás Dinamarca el único que pone primero en ese grupo a Dinamarca es Mariano Olsen yo pongo yo pongo primero también a Dinamarca porque Francia para mí va a ser la decepción de este mundial igual ganó Francia bien entonces ponga Francia y Dinamarca listo vale válido Papurri estoy contigo en esta grupo E grupo E grupo E bien España Costa Rica Alemania y Japón creo que van a decir entre España y Alemania pero vamos a ilusiar primero y segundo Bombardero déme su orden España España Alemania sí ok España Alemania España Alemania Ye Ye Alemania España Papurri España Alemania pregúntale a Gonzalo porfa y España Alemania España Alemania también lo estoy escuchando Alemania España ganó España Alemania yo también voto España Alemania bueno Michelle I love you España será uno E y Alemania será dos grupo F Bélgica Canadá Marruecos Croacia lindo grupo Bélgica Croacia lindo grupo Bélgica Croacia Bélgica Croacia Bélgica Croacia Croacia Bélgica Croacia Bélgica está empatado los dos voy a catar JJ voy a catar dormimos juntos papurri I love you I love you Sheila Bélgica Croacia Chalo Bélgica Croacia coincidimos acá ganó Bélgica Croacia y yo voy a poner Bélgica Canadá voy a poner yo voy a poner Bélgica Canadá voy a voy a a dar contento alemán ahora fue el subcampeón voy a dar voy a dar voy a dar voy a dar de baja al subcampeón bien pero ganó Bélgica Bélgica Croacia ese ganó Piñarete atento Bélgica queda 1F y Croacia 2F siguiente placa vamos grupo G Brasil Serbia Suiza Camerún creo que todos vamos a decir Brasil primero Brasil Serbia Brasil Serbia ok Brasil Serbia el segundo el segundo bomba Suiza Camerún no mentira el segundo Brasil Camerún Brasil Camerún usted dio Camerún Brasil Serbia a Serbia ojo Serbia Camerún J.J. Brasil Serbia 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 dos votos por Serbia uno por Camerún voy a Sheila Brasil Camerún 2-2 voy con el Bombard 2-2 2-2 se puso eso voy a Qatar Chalo también que iba Muche va a definir Mariano porque para mí Brasil Suiza y yo coincido con Gonzalo Brasil Suiza Suiza siempre complicado los mundiales siempre Gonzalo te invitó a cenar Mariano Suiza por poco elimina el otro día a quien fue a a Suiza por poco y lo dieron como la cenicienta el grupo definimos entonces matadores defino yo si señor yo me voy voy a ir con Brasil y el número 2 en ese grupo será que tardura que tardura serbia poneme a serbia yo creo que eso es de los mejores grupos terminamos terminamos con el grupo H entonces Portugal gana Uruguay Corea del Sur voy a arrancar en Qatar ¿cuál queda de primero y cuál de segundo? Qatar Chalo no no ¿cuál es? Qatar ¿qué? el último grupo Portugal Portugal ah ok ok Portugal primero sí segundo Portugal Uruguay yo me enamoré me enamoré de los ganeses papá dale Portugal campeón del mundo campeón del mundo Cristiano Ronaldo el mejor jugador del mundial y segundo gana dale dale Portugal ¿qué? Portugal ¿qué? ¿Gana? gana dijo sí que se enamoré de los ganeses Portugal gana Portugal Uruguay y Qatar Sheila iba a decir gana pero ya Mariano va por gana entonces no Portugal Uruguay Portugal Uruguay 2-1 Portugal Uruguay Portugal Uruguay Portugal Uruguay Portugal Uruguay ya gano Portugal Uruguay tú pero puedes decir de tu opinión no el mío gana el tuyo es gana para mí también es Portugal Uruguay pero gana Portugal gana ¿cierto? sí gana el grupo Portugal Portugal y segundo gana o Uruguay el segundo Uruguay el segundo Uruguay sí señor segundo Uruguay perfecto Portugal Uruguay para mí también la Portugal Uruguay ganó Portugal primero Uruguay segundo listo Piñarete ya lo tenemos perfecto entonces a ver venga para acá Piñarete entonces ayúdenme acá entonces atenti atenti rápidamente vamos al primer compromiso Piñarete por allá por el 1A con el 2B ¿quiénes quedaron? listo entonces en el 1A quedó Países Bajos contra Estados Unidos Países Bajos Holanda Estados Unidos ¿quién clasifica aquí? J.J. ¿Portuál es Estados Unidos? Países Bajos Países Bajos Países Bajos Países Bajos Países Bajos Bombard Países Bajos Países Bajos en Catán de acuerdo de acuerdo todos Sheila sí Países Bajos Países Bajos Países Bajos Países Bajos Argentina 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 ¿Qué dice la Argentina? Mariano ¿por qué no dice que gana Dinamarca? Qué pena Qué pena con mi pariente con mi tío Morten Olsen que admiro admiro mucho en mi pariente Morten Olsen y dijo Argentina ¿qué querés que haga? Argentina papi bien Mariano bien Mariano y que va a ir el otro argentino Argentina siempre Sheila 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 Argentina perfecto Argentina o la Isla sería la siguiente Países Bajos Argentina no la queremos no la queremos no la queremos entonces Brasil Uruguay Brasil 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 Qatar Brasil Uruguay no Brasil Brasil lo tiene de nieto Uruguay Brasil Brasil sí la parte tiene una tromba brava Brasil 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 perfecto y abajo Siguiente España Croacia España Croacia España Croacia Catar España Croacia España 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 Holanda holanda perdón Argentina no 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 aquí Países Bajos contra Argentina y queda Brasil Brasil España Argentina Países Bajos perfecto la final del 78 Mariano Gonzalo y acá vamos a hacerlo acá rápidamente Inglaterra Ecuador porque Inglaterra Inglaterra Ecuador Inglaterra 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 Ecuador bueno listo clasifiquenme aquí a Inglaterra perfecto y aquí Francia México Francia México Francia México Francia 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 Cheyla Portugal Serbia Portugal Serbia Portugal Serbia 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 Portugal Portugal Cheyla Portugal campeón del mundo campeón del mundo Portugal vamos con la mufa para cortar la mufa dale Chalo Portugal Serbia Mufarini Portugal bien Portugal listo y la última llave Bélgica Alemania Bélgica Alemania Bélgica Alemania 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 Bélgica Bélgica Alemania 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 Inglaterra-Francia Partidas Inglaterra-Francia Y abajo Sí, señor Y abajo Portugal-Alemania Portugal-Alemania Qué lindo Sí, está lindo Bien, hasta aquí Con mis compañeros de Qatar Porque después de la pausa Vamos a empezar a vincular A la gente que está Pegadita al show De la tarde Yo quería ver Mariano Cuando eliminaba a Argentina Dale ¿Lo elimina en cuarto? No, no, no Me tengo que ir Chao, chacho Chao Me tengo que ir Me tengo que ir Ahora, ahora La Simcard La Simcard Ya no, no Se acabó Papurri Papurri Antes de irte Países Bajos Argentina Papurri Papurri Países Bajos Argentina Empate Empate No, 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 no ¿Y quién clasifica? Los pedales ¿Y quién clasifica los pedales? Argentina 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 ¿Y en la final? Argentina Chalo La mofaste Por Dios Gracias 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 Muchachos Nos vemos mañana Te tenías que haber ido ahí Chao 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 Dios me lo bendiga Un abrazo para usted Piñarate Apúnteme ahí Después de la pausa Entonces Vamos a Vincular a la gente Para que empiece A votar también con nosotros Eso sí tiene que ser Muy rápido ¿Cierto? Muy rápido O sea Vamos a ir desarrollando Programa Pero ustedes Van a votar Y tienen que ser muy rápido Para que ustedes Puedan tener El derecho A dar un voto ¿Listo? Bien Pausa en Saque Largo y ya regresamos. Bien, señoras y señores, regresamos a Saque Largo, el show de la tarde, y vamos a tener una sección divina para que ustedes puedan participar. Pero antes, al costo, les dice este hermoso mensaje. Panasonic te invita a disfrutar de los mejores partidos con tu Android TV HX 550. Vive cada gol como si estuvieras en el estadio. Podrás acceder a tus aplicaciones y plataformas favoritas. Para que no te pierdas ningún detalle, encuéntralos en Alcosto y Catronis, que nos trae una de las figuras del Mundial. Pablito, me ayude con la figura del día de hoy, por favor. Hoy son las caras del Grupo H, una de ellas Tomás Partey, el hombre de gana de la selección de las Estrellas Negras. Tiene 29 años, juega en el Arsenal en esta temporada. Disputó 15 partidos, 11 como titular, y anotó dos goles. El dato Wines que debutó el 5 de junio de 2016 ante Islas Mauricio. Ha jugado tres Copas Africanas de Naciones y este será el primer Mundial de su carrera. Jugadorazo, volante de primera línea, medio centro del Arsenal. Sensación hoy en la Premier League. Sí, señores, que además el Arsenal es el líder de la Premier League hoy en día. Equipo Sensación por encima de muchos equipos poderosos. Gracias Alcosto y Cartonix que hoy nos trajeron este hermoso mensaje. Vive la pasión del fútbol en 4K con los televisores Android TV HX550 de Panasonic. Con una gran variedad de aplicaciones disfrutarás los partidos al máximo. Señaleta, venga para acá, venga para acá, hágame el favor. Entonces, bien, 302-20-56-38. Audio, que es mucho más rápido, ¿cierto? 302-20-56-38. Atenti. ¿Qué necesito? Necesito que ustedes me den en un audio de voz, ¿cierto? Los cuatro equipos que van a ganar en cuartos de final según Saquelar. El primero que mande el audio, ese voto será tenido en cuenta como un panelista más de Saquelar. ¿Cierto? Entonces, usted que está ahí en la maca, ahí, y aquí pone, tan, ganan, tal, tal, tal y tal. ¿Listo? El primero que mande el mensaje de audio será panelista a quien Saquelargo. ¿Cuáles son esas llaves, Piñarete? A ver, entonces, en cuartos de final, Países Bajos, Argentina. Sí. Brasil, España. Brasil, España. Por el otro lado, Inglaterra, Francia, y además, Portugal, Alemania. Perfecto. Entonces, ¿quién gana de Países Bajos Brasil? Usted me dice. Países Bajos. Perdón, Países Bajos Argentina. Países Bajos Argentina. ¿Quién gana de Países Bajos Argentina? Aquí, ¿quién gana Brasil, España? Argentina. Exactamente. ¿Quién gana? ¿Quién gana Brasil, España? Por acá. Inglaterra, Francia. ¿Quién gana entre Inglaterra y Francia? Exactamente. ¿Quién gana entre Inglaterra y Francia? Y por acá. Portugal. ¿Quién gana entre Portugal y Alemania? Y Alemania. Exactamente. Demen esos cuatro ganadores de cuartos de final y los voy a poner a participar como un panelista más de Saquelargo. ¿Listo? Entonces, rápidamente, señores de Saquelargo, buenas tardes. Van a ganar tal, tal, tal y tal. El primero lo pongo aquí como panelista. ¿Listo? Mientras que ustedes hacen esa tarea, yo les voy a mostrar golecitos. Porque el programa que yo conduzca, si no tiene goles, no es programa. A mí háganme cinco en el último partido, tres días antes de arrancar el Mundial. A mí háganme seis, si quieren. Dres, se quede el 2-0, pase de Salah y el de... El piecito no lo meto, el piecito no lo meto una semana antes de comenzar el Mundial. Cheyla no está aquí, Cheyla no está aquí. Aquí está Cheyla. Sí está Cheyla, ahí está Cheyla. Sí, ahí está Cheyla. Eso, ahí. Atente, Cheyla. Usted va a ser la voz del hincha, Piñalete. ¿Listo? Usted va a ser la voz del hincha. Entonces, usted va a ser la voz del hincha, apúnteme por favor los del audio, porque ya tenemos el audio, ¿cierto? Entonces, apúnteme ahí los cuatro que el hombre dijo. Y usted, cuando le pregunte, me va a decir cuál fue la voz del hincha. ¿Listo? Entonces, buenas tardes. ¿Quién fue el hermoso ganador o la hermosa ganadora de un puesto, un puesto en el panel de Saque Largo el día de hoy? ¿Cómo le va? Cuatro ganadores. Buenas tardes, señores. Desde Saque Largo, le habla de Carlos Álvarez desde la ciudad de Medellín. Sí, señor. Para mí los cuatro finalistas son Argentina, Brasil, Francia, Alemania. Un saludo a Samuel. Argentina, Brasil, Francia, Alemania. Apúnteme ahí. Sí, señor. Argentina, Brasil, Francia, Alemania. ¿Cierto? Sí, señor. Argentina, Brasil, Francia, Alemania. Yo ya le pregunto, ¿sí? Sí. Usted me dice, usted me dice. ¿Listo? Claro que sí. Voy a empezar con Sheila Pierina. Entonces, Sheila Pierina, primera llave de cuartos de final. Argentina, Países Bajos. ¿Quién gana? Argentina. Bombardero, Argentina. Pablo. Argentina. Argentina. ¿Qué dijo nuestro televidente? Argentina. Ganó Argentina. Entonces, clasifíqueme Argentina a la semifinal. Clasifíqueme Argentina a la semifinal. Listo, clasificado. Tiene claro usted el ganador del siguiente, ¿cierto? Claro. Siguiente llave de cuartos de final, Sheila Pierina. España contra Brasil. ¿Quién gana? Brasil. Brasil. Bombardero. Brasil. Brasil. Qué hermosa semifinal. Brasil-Argentina. Aunque mira que sea más que la final. JJ. Brasil. Yo tengo que ser consecuente con mi opinión de toda la semana. Yo digo que España será semifinalista, pero hasta ahora gana Brasil. ¿Y qué dijo nuestro televidente? Brasil. Dijo que Brasil. Perfecto. Muchas gracias. Bien, perfecto. Queda entonces Brasil. Vamos a la siguiente ronda, que será Inglaterra contra... Francia. Francia. Inglaterra contra Francia. Sheila Pierina. Inglaterra, Francia. Inglaterra, Francia. Hay dolor. Inglaterra. No, y a estos dos yo los tenía también. Inglaterra, Francia. Inglaterra, Francia. Preocupada. Francia. Francia, Francia. JJ. Francia. Francia, por Dios. Uno con Mbappé ya empieza ganando. Francia. Ay, Dios mío. Francia. Y yo di a Inglaterra. ¿Qué dijo nuestro televidente? Y Karim. Francia. ¿Dijo Francia también? Yo digo que Inglaterra. Pero bueno, ganó Francia. Apúnteme a Francia ahí en la semifinal. Francia, apuntado, sí, señor. Perfecto. Y la última era Portugal contra Alemania. ¿Qué dijo nuestro televidente? Dijo que Alemania. Dijo que Alemania. Sheila, Portugal, Alemania. No, no va a decir Portugal. El amor que le tiene a Cristiano. CR7. Sí, ni siquiera dice Portugal. Dice Cristiano Ronaldo. ¿Pablito? No, Alemania. Alemania. Que yo ya había eliminado a Portugal. Ombar, Portugal. Portugal. ¿Yay? Portugal. Ya no, Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Alemania. ¿Qué dijo nuestro televidente? Alemania. Alemania, 3-2. Sí, gana Portugal. Va 3-2. Usted no ha dicho matar. Va 3-2. Falto yo. Va 3-2. Van 3 votos por Portugal. Bombardero, Pablito y Cheyla Piedrina. Usted lo puede empatar. El televidente. Alemania, JJ Alemania. Yo digo que Alemania. Piñarete le tocó. Entonces desempató yo. Piñarete le tocó, papá. Alemania, Portugal. Muy difícil, muy difícil. Pero muy difícil. Portugal, Piña. Portugal. Bien, Portugal. Bien, sí. Portugal, perfecto. Portugal. Entonces. No, pero, pero. Quedó. Piña se deja meter presión como los fríjoles. Argentina, Brasil. Sí, señor. Argentina, Brasil. Y Francia. Y Francia. Portugal. Francia, Portugal. Francia, Portugal. Le hacen sombristas, ¿no? Niquiera lo aprietan ahí. 300, 220, 56, 38. 300, 220, 56, 38. ¿Cuáles son los finalistas del Mundial Qatar 2022? Según saque largo. Y usted puede ser panelista de nuestro programa. El primero en timeline. Que coloque los dos finalistas. Lo vamos a colocar aquí como colocamos nuestro televidente. En esta parte de nuestro fixture. Bien, vamos a ver un partido más, ¿cierto? A ver mi producción. Bueno, Bahrein, Serbia. Serbia, que a muchos lo dieron clasificado como segundo en su grupo. Jugó contra Bahrein. Los equipos de Medio Oriente muy ocupadistas por estos días, ¿no? Sí, sí. Mucho esparri. Sí. Pero, no, es que para mí ni siquiera hay que jugar a Mistó. Porque es muy arriesgado. Bahrein. Contra esos equipos hay que jugar al Mundial. Bueno, entonces. La Uruguaya jugó a Mistó. Quedó Portugal, Francia, Brasil. El escudo de fútbol de Bahrein tiene una piscina. Argentina, ¿cierto, Piñarete? Y ya tengo audios de la gente que estaba reventando ese audio de una manera impresionante. Al 300, 220, 56, 38. A ver, me gustaría que me hubiera dado la opinión. Voy a dejar. ¿Será que las mujeres opinan también? Pues, ¿cómo no? Si aquí está Cheyli y el canal. El canal, la mitad de talento es mujer. ¿Por qué las mujeres no me mandan un audio? Pues, quiero una mujer que me mande un audio. A ver. Pipe, ¿sí han mandado mujeres audios? Me dejan soñar, Dios mío. Hoy en día saben más de fútbol que uno. Hoy en día las mujeres saben más de fútbol que uno. Bueno, a ver, tengo el audio de nuestro televidente que hará como panelista en Saque Largo en este momento. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes a todos los mensajes de Saque Largo. Gilberto, si fuentes de Bogotá. La final, sin duda alguna, es Brasil-Portugal. ¿Puede ser? Brasil-Portugal. Pero también puede ser Argentina-Portugal, Messi-Cristiano. No, no, no. El señor dijo Brasil-Portugal. Sí, pero puede ser Brasil-Portugal. Esa es, Pablito. Déjenme soñar. Se imagina el México-Cristiano final del mundo. Sheila quiere Messi-Cristiano. Brasil-Portugal. El señor dijo Brasil-Portugal. Piñarete, usted es la voz del hincha. Así que vamos a hacer la rondita y a votar. ¿Cuál será la final de Saque Largo en Qatar 2022? Sheila Pierina, Brasil-Argentina. ¿Quién gana? De Argentina amo esa Messi, ni siquiera Mariano. Bueno, a Gonzalo y a Sergio también, pero a Mariano no. Yo soy más de Brasil, pero quiero ver a Messi con Cristiano. Esa es la final. Messi-Cristiano. Ok, Argentina. ¿Bombardero? Argentina. Argentina. Pablito, Argentina-Brasil. Brasil. Brasil, 2-1. ¿JJ? JJ es más brasilero que el rato. Yo soy muy brasilero, pero quiero... Sí. No. JJ, dale. Dios mío. Dale, Mirandinha. Pero es que Messi nos pone en un dilema. En una Argentina-Brasil. Y es brasilero. ¡Hacele, hombre! Brasil. ¡Brasil! No, es que mi campeón es Brasil. ¿Y nuestro televidente dijo? Brasil. Ay, Piñarete, le tocó porque yo digo que Argentina. 3-3. 3-3 empató esto. ¿Desempato yo? Desempato usted, sí, señor. El finalista de San Carlos. ¿Me guió por el corazón o por la razón? O sea, dígalo lo que usted quiere. No, ya Argentina. Argentina, finalista del Mundial, según saque largo el día de hoy. Qué lindo. Y Francia... Perdón. Piña, te amo. Portugal. Portugal-Francia. Portugal-Francia. ¿Qué dijo nuestro televidente? Portugal. Portugal. Bueno, ya ni para qué le pregunto. Portugal. Portugal. ¿Dos votos por Portugal? Portugal. Portugal. Francia. 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 Yo digo que Portugal ganó Portugal. La final, según saque largo, será Argentina-Portugal. La gente dirá que está planeado. No, claro. Eso es el corazón de las ganas de querer a Messi y a Cristiano. Las ganas de juntar a Cristiano. No se puede soñar, Fabi. No creo que vaya a pasar. ¿Hacemos WP? ¿De una vez WP o cuando hablamos? ¿Cuando hablamos o ya? ¿Producción, Pampa? Ya. Bueno, tírela. Tírela. Vamos para esa. Vamos para esa. Bien. Entonces, WP con mucho power. Te dice lo siguiente. WP.co. Cada gol de Qatar valdrá un millón. Participa por un acumulado de 465 millones, pronosticando mediante tu cuenta activa y totalmente gratis los goles y las amarillas hasta un día antes del inicio del Mundial. Aplica en términos y condiciones. Pausa, saque largo y ya regresamos. Pausa, saque largo y ya regresamos. Pausa, saque largo y ya regresamos. Entonces empezamos a estructurar lo que es la logística de nuestro desplazamiento a la locación. Pausa, saque largo y ya regresamos. Perdón Pronostica gratis los goles Y las tarjetas amarillas en Qatar Y si aciertas podrás ganarte el premio mayor Participa Nada más y nada menos que por 465 millones de pesos Acumulados Con Wplay.co Aplica en términos y condiciones Wplay con mucho power La verdad está entregando Plata por montones hermano El que no apueste con Wplay Está quedado, quedado, quedado Vea, escuché ayer una Una noticia Bueno, de unos portales Deportivos que uno sigue Y me dolió leer Una declaración que yo no sé si sea Cierto o no, porque a veces ponen cosas Cierto, que uno no sabe Pero por eso acudo a una fuente Que está en la ciudad Que debe conocer el tema Y seguramente si no tiene la verdad absoluta Por lo menos me puede dar algunas luces Cheila Pierina ¿Cómo es el tema de Alex Mejía? No va a seguir en Atlético Nacional Y decía el portal Cierto Que le dijeron Si quiero organizo un partido de despedida Y nosotros se lo hacemos ¿Pues así? ¿Qué sabes? Matador Mire, realmente El tema de Alexander Mejía Es sensible para el hincha Atlético Nacional Porque el hincha quedó muy triste ¿Por qué? Porque Alexander Mejía Cada vez que se puso la camiseta Atlético Nacional Llegó con una copa Llegó con un título En esas tres eras Que vivió Con el verde de Antioquia Y para muchos Y muchos es La gran mayoría Por no decir todos Porque es mejor siempre No generalizar Por cuidarse en salud Mereció más Además del trato Que le pudo haber dado El arriero Herrera Y porque Alexander Mejía Todo el mundo sabe De las condiciones del jugador No se le renovó Y tuvo una entrevista Incluso en un local De Magneli Torres Con unos colegas Acá en la ciudad de Medellín Y dio unas declaraciones Palabras más Palabras menos Hablando que Lo querían despedir Retirar del fútbol colombiano Difícil escucharlo Fue el mismo El que dio las declaraciones Y Alexander Mejía No lo tienen que retirar Ni tiene edad Así para muchos Pareciera No lo tiene Va a seguir muy vigente En el fútbol colombiano Y pronto lo vamos a ver En un equipo de la liga Sin ninguna duda Porque Alexander Mejía Creo que es uno de los Grandes jugadores De esta era Y es un ídolo Atlético Nacional Mundialista Muy ganador Mundialista Jamás se me olvida El día que entró A marcar a Messi Lo hizo extraordinariamente bien En el momento Yo lo quiero tener siempre Pero en mi equipo En el Camerino Y también en ese Medio campo Fue así tal cual En el Camerino Mejía Lo que aporta Poquitos Sin ninguna duda Y seguramente Lo vamos a ver En un equipo importante De nuestro país Sheila Porque creo que Alex Mejía Lo merece Con los colegas De la tertulia Verdolaga Él dijo tal cual Que Nacional Le dijeron Pues básicamente Eso No le renovamos Pero si quiere Le hacemos partido Espedida Y él lo dijo Textual de Alexander Mejía Les tengo este hermoso mensaje También a los leones Póngale bien pues cuidado ¿Quieres hacer parte del equipo profesional Millavería Cómo le va Bienvenido a Saquelargo Casi que no aparece Hermano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿No quería venir o qué? ¿Por qué estaba yo? No Es de los míos Hola Matador Un gusto saludarle a usted A todos los compañeros Un abrazo fuerte A los televidentes Firmes como los músicos Del Titanic Siempre 24-7 Matador Oiga Hay una buena noticia En América de Cali Luis Alejandro Paz Que no ha jugado Todo este semestre Por lesión Viaja a Nariño Y va a Contrapasto Obviamente empieza De suplente Pero esa es la buena noticia Recibió el alta médica El alta deportiva O hizo fútbol Se sintió bien Y va Luis Alejandro Paz Perfecto Que bueno por Lucho Que ha sido campeón Dos veces con el América de Cali Y que es un hombre referente De la institución Escarlata Y usted creo que me tiene También noticia Al Deportivo Cali Ojalá buena Si No Tenía unos datos importantes Pero yo creo que Que se nos va más larguito Si quiere lo dejamos Para la próxima semana Porque me reuní Con un dirigente Del conjunto verde y blanco De los referentes Importantes del Cali Y me entregó De manera detallada La situación económica Del club Pero lo vamos a tocar La otra semana Matador No hay ningún inconveniente Lo que podemos decir ahora Es lo de Kevin Viveros Que el presidente En diferentes grupos radiales De aquí de Cali Del Valle del Cauca Ha dicho que lo espera El lunes También lo de Kevin Riascos Pero llama la atención Que Pasto saca hoy Un comunicado Donde dice Que Kevin Riascos Va a entregar Algunas evaluaciones médicas Por una posible Lesión meniscal Entonces Ahí hay un interrogante Grande ¿Ah? Seguro ¿Teo va a continuar O no va a controlar El Cali? No A nosotros Nos lo dijo El presidente Lo ha manifestado El propio Teo Comprometido 100% Y todo el año Estará con el Deportivo Cali Eso es lo que nos han dicho Perfecto Johncito Gracias por haber aparecido Aunque sea un minutico Pero valida la información Lo espero Con más tiempo Aquí en Saquelar Usted sabe que me encanta Su compañía Un abrazo señor Dios me diga Señor Un abrazo Muchísimas gracias Saludos para todos Feliz noche Sheila Pierina Un saludo a Criarota Buena Dios me la bendiga La quiero Un besito Los quiero a todos también Muchas gracias El hincha de Junior Oiga que Se calme Se calme No es que no me guste nadie Estoy más bien Desde lo que quiero Verlos bien Hombre Sheila Porque ajá Bueno Wplay presentó Este programa Como dice Eduardo Luis Nuestro conductor oficial Bendecido por la mano Del señor Saquelargo Adivina goles y amarillas En Qatar gratis Con Wplay.co Daremos millones Acumulados en premios Aplica términos y condiciones Wplay.co Autoriza con juegos Muchachos gracias Seguimos en Saquelargo El fin de semana Sábado o domingo Tenemos Saquelargo Porque el mundial ya arrancó Y win es mundial Y también arrancó El streaming de Luis Enrique Dijo que si no gana España Que quiere que gane Argentina El mundial por Messi Vea usted Bien Nos vemos el día de mañana Vamos a tener Saquelargo Si el show de la tarde Estará durante todos estos días Por mundial Aquí Sábado Domingo Lunes festivos Lo que usted quiera Porque este es el show de la tarde El show de la gente Viene Camino Primera Viene Camino Primera Sí señor